Oye Maxi, y si seguimos reviviendo el pasado Muy bien Neri, grábale rulas y cántale Sandy Otro día más pensando en esa chica Me rasco la cabeza y no me pica Estoy un poco tonto y todo lo pierdo Y quedo con la gente y no me acuerdo No puedo disfrutar montando en mi moto Prefiero no salir, miro su foto No me he dado cuenta, no he disimulado Ya lo saben todos, estoy enamorado Tantito, muchacho, susurro en mi oreja Nuestra primera chica que te deja Escoge, te deja, te deja, te escoge Y puede ser contigo, lo que se me enoje Por eso te deja, por eso te escoge Es como una goma que se estira y se encoge Se estira y se encoge, se estira y se encoge Se estira y se encoge, se estira y se encoge Siempre estás pensando en mí En tu mente no me acuerdo y Piensa en otra y de ella me salí Otra tarde más mirando la tele Me duele la cabeza, como me duele Y todos mis amigos me están pegando el rito Me ven y me bocean el tortolito No puedo continuar consintiendo que se rían Los chips de mi cerebro se me averían No me he dado cuenta, no he disimulado Ya lo saben todos, que estoy enamorado Nuestra primera chica que te deja Escoge, te deja, te deja, te escoge Y puede ser contigo, lo que se me enoje Por eso te deja, por eso te escoge Es como una goma que se estira y se encoge Siempre estás pensando en mí En tu mente no me puedo ir Piensa en otra y de ella me salí Siempre estás pensando en mí En tu mente no me puedo ir Piensa en otra y de ella me salí Oh, 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 reviviendo el pasado, salvo, décadas, décadas, décadas Otra tarde más mirando la tele, me duele la cabeza, como me duele Y todos mis amigos me están pegando el grito, me ven y me bocean el tortolito No puedo continuar consiguiendo que se rían, los chips de mi cerebro se me averían No me he dado cuenta, no he disimulado, ya lo saben todos, que estoy enamorado Tranquilo, muchacho, surro en mi oreja, no es la primera chica que te deja Te escogí, te deja, te deja, te escogí, y puede hacer contigo lo que se le andó Por eso te deja, por eso te escogí, es como una roma que se estira y se coge Se estira y se coge, se estira y se coge, se estira y se coge Siempre estás pensando en mí, igualmente no me puedo ir Se lo traeré, déjame salir Oh, 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 oh Siempre estás pensando en mí, igualmente no me puedo ir Es como otra ni deje, déjame salir Oh, 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 oh